Agradecemos a nuestros amigos de Ibermedia por patrocinar este video y las sorpresas que nos tienen preparadas. No cabe duda que el Nintendo Switch ha sido una de las consolas más polémicas en la historia de Nintendo. Recientemente anunciaron un nuevo modelo que está por salir y que puso en aprietos a millones de jugadores. De esto hablamos en el video. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo, sus lanzamientos, accesorios y videos como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los detalles más importantes y que debes tomar en cuenta antes de adquirir uno de los nuevos modelos de Nintendo Switch. Cabe resaltar que este nuevo hardware tiene un enfoque distinto a los usuarios, así que si tienes dudas sobre tu compra, no te pierdas este video porque es perfecto para ti. No olvides seguirnos en Twitter porque pronto regalaremos algunos juegos y con el apoyo suficiente, tal vez hasta unas consolas. Ahora sí, no se diga más y comencemos con este video. En este primer punto haremos un recuento rápido sobre el anuncio de Nintendo Switch Lite. Hace unos días la compañía liberó un tráiler sin previo aviso sobre esta consola, destacando el apartado de ser una de las primeras revisiones del hardware en lo que lleva de vida. Siguiendo el comportamiento de lanzamientos en compañías como esta, era lógico que superados los años de vida, recibiéramos una versión distinta de la consola. Si bien muchos usuarios no dudaron en expresar su frustración con el anuncio, debemos entender que este hardware solo busca atender a otro tipo de público. Dicho lo anterior, recordemos a detalle los cambios que presenta este nuevo Nintendo Switch Lite. Lo primero que debemos mencionar es que es más pequeño y ligero que el modelo original. Además cambia la configuración de los mandos y también el tamaño de la pantalla. Mantiene las entradas y capacidades generales de los cartuchos. Aunque el primer cambio sustancial y destacable está en el aspecto de la batería. La consola ahora puede durar el doble que el modelo original, con una sola carga. Cabe mencionar que el estándar de Breath of the Wild es superado con creces. Este punto es uno de los más atractivos para los que disfrutan del juego en modo portátil. En el punto anterior mencionamos que hubo cambios importantes en la configuración de los mandos, pero aquí lo explicamos a detalle. Lo primero que debes saber es que los Joy-Con desaparecieron en este nuevo hardware. Y fueron reemplazados por mandos que se mantienen en su totalidad pegados a la tableta. Las funciones principales se mantienen, pero Nintendo le dijo adiós a la cámara infrarroja y los sensores. Por lo que juegos como One to Switch o Mario Party necesitarán de unos Joy-Con tradicionales para ser jugados. Sumado a esto está el tema de la pantalla, que es una mejora importante ya que mantiene la misma resolución. Pero por su tamaño es una gran opción en definición. Porque los pixeles estarán más condensados y sin duda serán una experiencia visual más óptima. Ahora que están claros los aspectos técnicos de la consola, vale la pena resaltar el hecho de que su enfoque es total hacia la portabilidad. Nintendo Switch Lite cumplió con todos los rumores sobre la existencia de una consola sin dock y sin tabletop. Finalmente sucedió. Si tú eres un usuario que no tiene ninguno de estos modelos actualmente disponibles, vale la pena tomar varias cosas en cuenta. Lo primero es reconocer en qué modo juegas más, en dock o portátil, así como la necesidad y enfoque que quieres con la consola, ya sea para jugar en solitario o con amigos. Determinados estos puntos será más sencillo tomar una decisión sobre el hardware que deseas adquirir. Y este primer punto le corresponde a uno de los puntos más determinantes para la mayoría de jugadores. Obviamente nos referimos al tema del precio y la fecha de lanzamiento. Lo primero que debemos saber es que su costo se redujo en 100 dólares, aunque los distribuidores locales pueden manipularlo a su antojo. Evaluando las diferentes opciones de entretenimiento en el mercado, vale la pena aceptar que su costo no es tan elevado. Sin embargo, puede ser un conflicto al compararlo con el nuevo Switch, igual que al modelo original, pero con cambios en la batería, que mejora sustancialmente y no pierde características. Además Lite saldrá el 20 de septiembre y en octubre en Latinoamérica, mientras que el otro Switch en el mes de agosto, por lo que lo mejora ese valor que tanto puedes esperar y cuál se ajusta mejor a tu estilo de juego para hacer una compra informada. ¿Y tú? ¿Le vas a dar una oportunidad al nuevo Nintendo Switch Lite? ¿Esta será tu primera consola o le darás una segunda oportunidad al hardware? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Nintendo, nuevos lanzamientos y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Si lo que buscas es capturar los mejores momentos que vives con tu Nintendo Switch y además compartirlos con tus amigos, la nueva Live Gamer Mini de Ibermedia es la compañera ideal para todo gamer y creador de contenido. Llega a tu audiencia de la manera más rápida y fácil posible con tus streams. Siguiendo los pasos de su predecesor, Live Gamer Portable Lite, el Live Gamer Mini mantiene sus sencillos de uso. Con entrada HDMI y Pass-Through ahora podrás jugar con cero latencia en Full HD, además de contar con entrada USB para poderla conectar a tu PC o Mac. ¿Quieres saber más? Entérate de esta maravillosa capturadora en el enlace que dejamos en la descripción de este video. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!